Voy buscando un corazón y en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo en otra cama duñó Si me restó el sonrero de un amor desesperado Pero dijo adiós, es más dijo, vendría con esa alma Y no volvió esa aparición Y yo ella dejó Y no busqué estar debajo de la cama No encontré perroces de mi alma Desagrándose, no le portó Buscad el flor, alguna curación Para que no morirá No hay más indicios que alguien dijo Y no busqué estar debajo de la cama No encontré perroces de mi alma Desagrándose, no le portó Buscad el flor, alguna curación Si un paquete no morirá De pena murió Sigo el resto de un señal De un amor desesperado Quiero dejar atrás, es más dijo Vendría con esa alma Y no volvió Desagrándose, no le portó Mi huella dejó ¡Vamos a la cadera conmigo! Y lo busqué estar debajo de la cama Encontré perroces de mi alma Encontré perroces de mi alma Desagrándose, no le portó No le portó, no le portó Alguna curación Para que no morirá De amor De pena murió Y lo busqué estar debajo de la cama Encontré perroces de mi alma Encontré perroces de mi alma Encontré perroces de mi alma Desagrándose, no le portó Buscad el flor, alguna curación Para que no morirá De amor De pena murió Suscribete Suscribete ¡Gracias!